¿Se lo van a entregar al Congreso para que se haga? No, se lo voy a entregar yo a la Presidenta Electa y ella decidirá que hace con esa información. ¿Qué dependencia tendría los resultados de esta cuenta si lo van a hacer ustedes mismos quienes se han pasado repitiendo que los pueblos son con justos? Porque lo vamos a hacer con, mira, no lo vamos a hacer ni con México Elige ni con Massive Poller. Lo vamos a hacer con encuestadoras serias para tener confianza de los resultados. Lo que queremos es conocer la opinión del pueblo de México sobre la reforma. ¿Eso habrá una posibilidad de ajustes y cambios? Ya les vamos a presentar ya. La Presidenta Electa les presentará los resultados y cuáles fueron las preguntas que se hicieron. ¿En qué periodo saldrá el salido? Pronto, pronto, pronto. Tiene que estar antes de... ¿Y cuánto duraría, Mario? ¿Cuánto duraría este levantamiento de encuestas, Mario? Pues es una encuesta con una muestra representativa nacional como las que... Se levantan como la de los coordinadores del comité de defensa. ¿Cuánto va a ser esa muestra con eso? ¿Perdón? ¿Cuánto duraría este encuentro? Pues son lo que determinen las encuestadoras. Queremos que tenga un alto nivel de confianza la muestra y que sea representativa. ¿Ya tienen un estimado del costo? Lo vamos a pagar Morena. En Morena lo vamos a pagar. ¿Y va a ser vigilante el resultado? No, no, no. Es una encuesta para mostrar cuál es la opinión del pueblo de México. Va a ser un elemento de información importante para que sea considerado por los legisladores. ¿Hay alguna posibilidad entonces de ajuste a la reforma de todos los bancos? Lo que dirán es que la van a ser encuestadoras que ya mostraron tener mucha seriedad con los resultados que se obtuvo de la elección oficial. Vamos a utilizar encuestadoras que estuvieron muy cerca del resultado, quienes tuvieron el pronóstico más cerca. Pues ahí está. Es una encuesta como las que se han venido manejando en los últimos procesos. Son encuestas totalmente inofensivas, pero ese es el miedo rotundo que le tienen a que el pueblo decida. A tal grado que la señora no aguantó a la encuesta. ¿Qué es lo que va a pasar? Efectivamente, van a salir reprobados, pero no aunque el Consejo de la Judicatura presidido por la señora Piña haya salido a decir a que se van a alinear, quiere decir que se va a dejar de hacer esta encuesta. Y también, no porque el Consejo de la Judicatura haya salido a decir que ya va a marchar con el plan C, que nos vamos a quedar ceritos y que no la vamos a traer vigilada. No, aquí me mencionaron algo que es muy cierto y que comparto con ustedes. La señora es doble cara y la señora es colmilluda. Ahora, hay que ver, bueno, pues qué está tramando. Yo creo que sí le dio frío lo de la investigación, que es evidente, que fue ilegal. Su reunión en el oscurito con Alito Moreno y otros personajes, que bueno, pues se siente acorralada. Ahora, ¿por qué lo digo? No hay que olvidar cuando dijo que los fideicomisos los iban a entregar para el apoyo a nuestros hermanos de Acapulco. Y a la hora de la hora, cuando fueron a pedirles que entregaran esos fideicomisos, que fue Secretaría de Gobernación a decirle, oiga, qué bueno, que quiso apoyar. A ver, pásennos los pues, o a qué banco vamos, o cómo vamos a hacer uso de ellos, o ustedes los van a distribuir, o cómo nos organizamos. Luego salieron con la tontera que siempre no. Bueno, dijo mi mamá que siempre no, y nos terminaron dando a tole con el león. Entonces, mucha atención con eso, porque si ya salió la señora a decirlo, ahora que lo sostenga. Ya dijo que el Consejo de la Judicatura se alinea a la reforma del Poder Judicial, bueno, pues ahora que lo sostenga. Ya dijo que se va en el mes de septiembre, pues ahora que lo sostenga. Ya dijo que va a dejar la presidencia de la Suprema Corte, pues ahora que lo sostenga, porque nosotros no somos chiste de nadie. Ahora, siguiendo con esta información, ¿qué dijo la doctora Claudia Sheinbaum al respecto? Vamos a escuchar, y dice así. Elección de jueces, magistrados, ministros. La hablamos en la campaña, la pusimos a votación en las plazas. Pero eso no quita que se conozca el contenido de la reforma por el pueblo de México y que se escuche en este parlamento abierto que se está planteando. Mi opinión también es que deben elegirse los jueces, pero creo que también es importante que se haga este parlamento abierto. Y no es novedad, lo dije durante toda la campaña. Y acostumbramos a mantener nuestras posiciones. Pero también es importante que se conozca. Y el día de hoy estuvo aquí Mario Delgado, ya se mandaron a hacer las encuestas. Esperamos que el lunes, el resultado de esta encuesta de qué opina el pueblo de México a partir de una encuesta, cuál es su opinión de jueces, magistrados, ministros y también de la elección directa. Pues esa es la postura de la doctora Claudia Sheinbaum. En ningún lado se ha excluido a nadie. Que se quieran excluir unos a propósito, pues es otra cosa. Como la señora Xochitl, que bueno, ayer la vimos desesperada. Ya salieron televisoras a desmentirla porque salió a decir que el INE le habría filtrado los resultados a las televisoras antes que al pueblo de México. Pero hay algo muy interesante detrás de estos discursos o entrevistas que fue a dar a medios chayoteros. ¿Cuál es el berrinche de fondo de Xochitl, tal vez? Pues que se la taruguearon. Así como lo escuchan y con todo el respeto. Pero pues se la madrugaron, para que me entiendan. La señora aceptó ser la candidata cuando sabía que iba a perder de forma catastrófica y no le dieron ni un espacio, que no le dieron ni un huesito en ningún lado. Mientras que Alito y Marco se quedaron con todas las posiciones. Por eso sale muy según ella que quiere hablar con Claudia, que quiere ser su amiga otra vez, o que quiere ser su amiga. No sé si eran amigas antes o no. Pero que ella está dispuesta a trabajar con la cuarta transformación. Ay, sí, ajá. Ahora busca al tonto que te lo crea. La realidad es que la señora, pues sí, se la taruguearon. Pero pues todo mundo le dijimos, le dijimos y no quiso hacer caso. Y bueno, pues ahorita anda en esa desesperación. Pero no es nuestra culpa. Vamos a escuchar. Están con sus diputados, sus senadores. Ellos se llevan lo que ganaron. Y Xochitl se va a retirar de la política. Por supuesto que no. Por supuesto que voy a seguir activa. Tengo un compromiso de entrada, de volver a los estados, de hablar, de explicar qué pasó. La gente quiere saber qué pasó. ¿Estuvo bien o estuvo mal? Que me reclamen. Ahí está. Y bueno, pues la señora al final quejándose de la reforma judicial, que porque los mercados internacionales, a ver, a ver, a ver, pues no votamos para que piensen por los mercados internacionales. Votamos para que piensen por los mexicanos, por el pueblo. Vamos a escuchar. El discurso fue de conciliación. Dijiste que querías un país. ¿Te sentarías con Claudia Sheinbaum a conversar y decirle, este es el país que te propongo, en esto te puedo ayudar? Yo, por mi parte, sí. Aquí la pregunta es hacia ella. Si ella está dispuesta a escuchar a la oposición o quiere seguirla pisoteando como lo ha hecho el presidente. Esa decisión la tiene que tomar ella. En su discurso de inicio dibujó la posibilidad de gobernar un país con conciliación. Pero a veces pareciera que el presidente le gana la tentación de seguir gobernando él. Honestamente, yo siento que no necesitamos a Xochitl Galvez. Creo que eso es evidente, familia del charro político. Y bueno, siguiendo con la información del día de hoy, así fue la famosa llamada que Xochitl Galvez le hizo a la doctora Claudia Sheinbaum y posteriormente recibió la llamada del presidente Andrés Manuel. Vamos a escuchar. El segundo 3 y el 60.7 por ciento. Muchas gracias, Xochitl. Muchas gracias, Xochitl. Agradezco muchísimo tu llamar. Bueno, muchas gracias, presidente. El segundo 3 y el 60.7 por ciento. Ay, no, hasta me vuelvo a emocionar y ganas de llorar. Le dan a uno porque volvimos a hacer historia.